Ayer me enteré, tiene novio mi ex Y si me jaló, en verdad me dolió, pues jamás la olvidé Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté esa foto, también lo estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo, pensé La lista de cosas, las peleas, tontas y en lo que fallé Faltó ir a buscarla y decirle te extraño Faltó recordarle que era afortunado el tenerla a mi lado Y me faltó, cantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso Y pedirle perdón Y me faltó agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex Y ahora que ya no la tengo, pensé La lista de cosas, la lista de cosas, las peleas, tontas y en lo que fallé Faltó ir a buscarla y decirle te extraño Faltó recordarle que era afortunado el tenerla a mi lado Y me faltó, cantarle mil besos Y eso es decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó, cantarle a mi mamá Y me faltó, cantarle un beso ¡Gracias!